bueno buenas tardes mis queridas amigos y amigos de ancestrina aquí otra pregunta que me hacen y es si se puede ser alérgico a alguno de los componentes del rapé yo creo que uno puede ser alérgico a todo si o sea seguramente hay personas que son alérgicas al agua y personas que son alérgicas al jabón hay personas como yo que soy alérgico al polen sepamos que la alergia es una manifestación de nuestra alma de nuestro cuerpo energético de que hay algo que estamos rechazando en el exterior si es como nuestro cuerpo energético nos dice estamos rechazando algo en el exterior entonces esto es una invitación a que veamos si tenemos algún tipo de alergia veamos qué es lo que lo que hay en nuestro interior que nos dice que estamos rechazando algo de afuera como quien dice a ver qué es lo de afuera que nuestra alma está rechazando está poniendo un límite si es igual que las alergias en la piel es como 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 tal vez un límite al contacto entonces revisar desde qué lugar de nosotros estamos se está manifestando qué es lo de afuera que se está manifestando para poder poner un límite claro si si es si es tal vez no vivir con alguien o si es tal vez movernos del lugar del trabajo lo que sea que nos esté invitando pues eso es un trabajo interno que cada uno debe hacer ahora en cuanto a los componentes del rapé no no he tenido conocimiento llevo llevamos bastantes años trabajando con esto nadie me ha manifestado hasta el momento como que sea alérgico alguno de los componentes del rapé como por ejemplo no el murici tal cosa ante como que soy alérgico al murici no lo he escuchado no niego que pueda existir la posibilidad pero no lo he escuchado entonces no a mí no me gusta hablar sin 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 una certeza los invito si tal vez sienten como con un rapé u otro algún tipo de molestia pues que me comenten a ver si como les digo esto es una comunidad donde queremos expandir el conocimiento y no nos la sabemos todas entonces chévere que entre todos nutramos este saber ahora bien por ejemplo a mí en lo personal los rapés muy 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 cenizos muy finos muy finos suelen a inflamarme los cornetes a mí en lo personal me gustan los rapés un poquito más gruesitos cuando tienen mucha ceniza el grano es muy 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 chiquito que se hace casi como pintura tú te lo pones en la mano y la haces así y queda como pintada la mano como si fuera una arena muy muy finita o como si cogiéramos ceniza y la hiciéramos así pues prácticamente se desaparece a mí estos tipos de rapea me inflaman los cornetes por lo cual yo conozco mi cuerpo y me gusta usar los rapés más gruesitos he escuchado a personas que al contrario les gustan los rapés más finitos esto es ir conociendo también nuestro cuerpo nuestro cuerpo nos habla yo sigo en mi propia autoindagación qué puede significar esto acerca de los rapés tan cenizos pero es una invitación a que cada uno también escuche su cuerpo porque el cuerpo es como el alma se manifiesta así el cuerpo es como el alma nos dice hay que trabajar esto hay que trabajar lo otro de ahí encontramos muchas cosas como la nueva medicina germánica que nos puede orientar que si me duele esto qué significa así que el hígado el cáncer la artritis todo tiene un significado está la biodescodificación hay muchas personas que han recibido información o que se han tomado el trabajo de estudiar y es algo que a lo cual podemos acceder y desde ahí pues podemos darnos cuenta y también del trabajo interior como les digo yo sigo haciendo mi trabajo interior a ver si mi cuerpo me quiere decir algo a través del trabajo con estos rapés tan finitos pero también la invitación es a escuchar nuestro cuerpo si si esto no me está sentando bien hago mi trabajo porque yo me permito hacer mi trabajo pero también sé que para mí es mejor usar los rapés más gruesitos entonces de este lugar escuchen a su cuerpo la invitación es escuchar al cuerpo para pues para hacerle caso porque el cuerpo es sabio si a mí no me cae bien esto para qué me lo como si si a mí no me cae bien el queso pues no como queso es tan sencillo como eso entonces los invito este es un vídeo de invitación a ver qué reacciones han tenido tal vez esto o lo otro con este rapé o con este otro para saber y que nutramos esto como comunidad